...que se vino a radicar a Mar del Plata y así lo tenemos aquí viviendo con nosotros. ¿Cómo andas, amigo Rubén Merigas? ¿Cómo te va, Omar? Es un placer estar con vos, con Arturo Martínez y con el amigo López Alta. Muy contento, hace muchos años que no participo de un programa televisivo, lo voy a decir, hace de atrás, dos y tres. Hace trece años que no sale mi cara ni mi voz por la pantalla. Y bueno, era un motivo como para estar cantando a la gente, a toda la gente de la provincia de Buenos Aires, sobre todo. Che, hermano, pero siempre anduviste, siempre estás cantando. ¿Desde cuándo comenzaste? El 1 de noviembre del año 1973. Y te pregunto porque yo sé que son muy, muy de retener las cosas inteligentes. Sí. Porque ha actuado como solista, como conjunto que hemos visto para el Plata y todo el país. Sí. ¿Y qué no vas a hacer escuchar? Un triunfo de un directo amigo como el fue de Alberto Merlo. No, con Andino. Y aquí en Juan María Esa. Casi nada. Un triunfo de vuelvo a las calles. ¡Ah, qué bueno! Y si me permiten un cachito, con él compartimos a una persona. Tanto él como yo somos ahijados artísticos de Roberto Campareno, que este 16 fue su cumpleaños. Y de acá le mandamos al Cholo, feliz cumpleaños, Roberto Campareno. Querido amigo, muy feliz cumpleaños. 91 años, la Marte. Igual que oración, ¿no? 91 años, 91 años. Igual que domingo esta. Domingo esta. Lo tenemos ahí. Bueno, contanos un poquito. ¿Cuánto material tenés grabado vos? Yo tengo que tener 25 trabajos editados. ¿Ves? Y así ha laburado este hombre para la música de Argentina, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre he grabado y nunca lo he presentado. Nunca he hecho peña para presentar. Siempre lo he grabado y lo he metido en el... Siempre lo te difunde. Todo. Todo. Todo me difunde. Todo me difunde. Bueno, vamos a escuchar a este amigo y vemos qué tal está saliendo cantando junto a Tierra Gaucha. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a este amigo y vemos qué tal está saliendo cantando junto a Tierra Gaucha. Tiempo de lanzar. Tiempo de lanzar. Te creces como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa. Y dentro del polado con Dios se campa, con Dios se campa. Que no venga el gringa que con cosas raras dijo a Malaya. Si no llego los baruchos, ¿qué diablos pasa? 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 ¿Qué diablos pasa?